pero yo no sé de cómo van a salir dice dado este plan y esta recta estudia la posición relativa de R y Pi posición relativa de un punto digo de una recta y un plano pues puede ser que sean paralelos puede ser que sean paralelos puede ser que se corten en un punto puede ser que la recta esté contenida en el plano ¿cómo lo sé? primero se saca saco la norma del plano que es 2-1-2 y la comparo con el vector directo que es menos 2 menos 2 1 vamos a ver si hago el producto escalar y me da 0 ¿qué pasa? pues que si da 0 significa que se cortan no se cruzan se cruzan y además la recta es perpendicular al plano no la recta es paralelo al plano no se cruzan o está dentro a ver lo que da da 0 entonces ¿qué pasa? esto lo que quiere decir es que el 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 vector normal del plano y la recta son perpendiculares o sea que la recta tiene que separar al plano por webs ¿qué no? puede ser determinante ¿la va a ser determinante? ¿la va a ser determinante? ¿te la cuenta o no? esto lo he hecho yo sin sabena o sea sin tener ninguna fórmula niña entonces hay que entender las cosas primero si tú entiendes algo te sale bien bueno entonces son las rectas paralelo al plano ahora claro me piden la distancia entre la recta y el plano entonces ¿qué hago? si tengo que calcular la distancia ¿qué hago? la distancia entre la recta y el plano pues la fórmula ¿qué fórmula? ah no tienes que buscar un punto en la recta a ver uno cualquiera me da igual como todos los puntos como todos los puntos están a la misma distancia porque son paralelos cualquiera que coja de la recta lo calculo la distancia del plano y me da ¿y si fuese un punto específico? por la misma fórmula si dan el punto tienen que dar punto por ejemplo aquí me cojo este punto de la recta que sería el uno dos uno y calcular la distancia de este punto a este plano que como me has dicho tú antes era sustituir este punto aquí dos por uno menos dos más dos por uno menos tres partido abajo que se ponía el módulo ¿no? del vector normal sería dos al cuadrado más menos uno al cuadrado más dos al cuadrado de la recta al plano y tú me has dicho un tercio tú me has dicho que claro que como es paralela cualquier punto que cojas de la recta te vale bueno borro no sé para qué borrar pero bueno porque ahora me pide calcula un punto P' simétrico del punto tres dos uno respecto al plano P' recordemos que el plano P' era dos X menos Y más dos Z más tres igual a c ¿vale? entonces ¿cómo calculo un punto simétrico? yo tengo este punto P' y quiero calcular un punto simétrico respecto al plano este ¿qué hago? primero hace el punto el punto simétrico si es el Q Q mismo ¿y cómo calculo Q? pues tienes que hallar la distancia desde ese punto hasta el punto que es justo debajo ¿no? que está en el plano tengo que hallar el punto Q ¿cómo ha ido el punto Q? el punto Q no lo hace hay que buscar un punto en el plano que sea paralelo al punto tres dos ajá ¿y cómo lo hago? pues ya lo haces ya leía la recta perpendicular al plano que pasa por este punto y donde corta esa recta al plano es el punto y luego ya el punto simétrico que eso ya sabemos hacerlo creo entonces una recta perpendicular a pi que pase por P venga perpendicular a pi ¿cómo sería perpendicular a pi? tengo el vector normal ¿no? no tengo el vector directo de la recta esa a eso voy y ya teniendo el vector directo va tú más rápida que yo no pero son un plano no quiero eso tiene una recta es una recta que pase por este y tenga el vector director ¿vale? y ahora que hago con eso pues ahora tienes que hallarlo el punto de corte de esta recta con este plano ¿cómo se hace? mire hay una manera muy chula que es usando a esto se le llama un punto genérico de la recta ¿vale? entonces si tú sustituyes este punto genérico aquí te da te da lambda donde se corta los dos esto no lo sabía yo antes el punto genérico es extremadamente útil me da lambda igual a menos 1 ahora sustituyo lambda aquí me da el punto de corte entonces me llamo a m no me llamo a q q que sería 3 menos 2 1 3 menos 1 y ahora este es el punto medio de p q p' entonces para calcular simétrico ¿cómo era? era que el punto medio que era 1 3 menos 1 era el simétrico lo voy a llamar x y z entonces era partido 2 y sumado a las dos componentes o sea el punto p 3 más x 2 más i 1 más z entonces aquí 3 más x partido 2 tiene que ser igual a 1 x x sería menos 1 2 más i partido 2 igual a 3 igual a 4 y más z partido 2 igual a menos 1 z igual a menos 3 y ese sería el punto simétrico 2 más 2нее 2 2 3 4